La causa se encuentra en trámite, estamos esperando una imputación. Esta mañana estuvimos en la Fiscalía viendo el trámite y estamos hablando de una imputación que se realizaría ya inminente al Intendente Romero y bueno, además funcionarios, por eso están viendo desde el Ministerio de la Acusación el de acumular las actuaciones, la denuncia que se ha realizado en el mes de enero al expediente originario, un expediente que ya se encontraba en trámite. Bien, estos demás funcionarios que usted menciona, ¿quiénes serían? Serían funcionarios de la gestión del Intendente Romero, quienes tenían conocimiento del hecho o habrían intervenido en la operatoria, serían el tesorero y el Secretario de Hacienda y la Secretaria de Hacienda y obviamente sumado a la imputación al Intendente, el señor Romero. El juicio político está detenido en razón de que hay una causa judicial abierta en el Superior Tribunal de Justicia un conflicto, un amparo, conflicto de poderes y medida de no innovar. Esta ha sido iniciada por el Intendente de Tilcara y bueno, el Superior Tribunal de Justicia resolvió a fines de diciembre, antes de iniciar la feria, hizo lugar a esta demanda y mantuvo la situación de hecho, es decir, que resolvió a favor, resolviendo de que se mantenga el estatuto que había en ese momento y que se considere esta situación para el buen desempeño de la Intendencia y de que no se obstaculice lo que es el mandato del Intendente. ¿Cuándo se levantaría esta medida? Esta medida está firme, no se va a levantar salvo de que surjan nuevos hechos o un hecho nuevo de que cambie la situación o el estado de las cosas que habían a ese momento o que consideró el Superior Tribunal de Justicia para resolver en consonancia. Si se le imputa al Intendente, este es un nuevo hecho que haría al revés sobre lo que resolvió el Superior Tribunal de Justicia en su momento y se reanudaría, dadas las presentaciones legales que se harían en el Superior en la demanda, esto quedaría sin efecto.